Suena sabroso mi saxo, suena sabroso mi saxo Dale compadre que se vino la vueltita, así lo bailan todas las gorritas Dale compadre que se vino la vueltita, así lo bailan las atorratitas Dale compadre que se vino la vueltita, así lo bailan todas las gorritas Dale compadre que se vino la vueltita, así lo bailan las atorratitas Suena mi saxo Dale compadre que se vino la vueltita, así lo bailan todas las gorritas Dale compadre que se vino la vueltita, así lo bailan las atorratitas Dale compadre que se vino la vueltita Así lo bailan todas las gorritas Dale compadre que se vino la vueltita Así lo bailan las atorratitas La vueltita La cumbia se baila dando una vueltita La vueltita Mis saxos abrosos toca la vueltita Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita Es lo que está de moda Pero con el gran sabor de Adrián Díaz Dale compadre que se vino la vueltita Así lo bailan todas las gorritas Dale compadre que se vino la vueltita Así lo bailan las atorratitas Dale compadre que se vino la vueltita Así lo bailan todas las gorritas Dale compadre que se vino la vueltita Así lo bailan las atorratitas Dale compadre que se vino la vueltita Así lo bailan todas las morritas Así lo bailan las atorratitas La vueltita La cumbia se baila dando una vueltita La vueltita Mis axos abronzos tocan la vueltita Dale compadre que se vino la vueltita Así lo bailan todas las morritas Dale compadre que se vino la vueltita Así lo bailan las atorratitas Y es el sabor Ok La vueltita ¡Gracias!